Aquí lo que tengo sembrado son habicholillas, tomates, lechugas, girasoles y el recipiente está con agua y con productos, sus minerales, sus condiciones, sus vitaminas que necesita para el alimento de la planta. ¿Este tipo de siembra va todo por germinado o hay algún otro procedimiento? ¿Tienes que germinar antes la semilla? Yo las germino, las podemos comprar ya germinadas. ¿Se pueden comprar germinadas y también las puede germinar tú en casa? Sí, claro. ¿Y qué mantenimiento necesita una vez ya las tiene germinadas y las mete? ¿El agua tiene que llevar algunos productos? Sí, lleva sus productos. ¿Abonos, digamos? Lleva unos abonos especiales para que huyan en el agua, hacen una lámina, una película en el agua con lo que ellas se alimentan. Bien, ¿y las fechas de siembra en concreto las tienes que conocer muy bien? Porque, por ejemplo, ahora estamos a primeros de junio y has dicho tú que voy a sembrar esto. Como por ejemplo, me has dicho antes, esto es... Lechuga. ¿Una lechuga risa? Se puede sembrar todo el año. ¿En este sistema de siembra? Sí. Esto se llama cultivo hidropónico. Sí. Ajá. ¿El agua de este tipo de envase se va reciclando o se mantiene la misma? Se mantiene la misma, solo lleva una bomba que le mete oxígeno. Ajá. Lleva una pequeña bomba, en este caso por aquí. Sí. Me parece que la he visto. Será esta. Es una bomba de pecera. Esto se llama bomba de pecera. Según la medida que tenga la bancada, le pones la bomba. Una bomba, ¿eh? O más pequeña. Tan solo lleva un tubito que es el que se encarga de introducir el oxígeno en el agua. Sí. Ajá. ¿Y estos están dando las 24 horas o tienen que demostrar? Sí, sí, las 24 horas. Las 24 horas. Bien. Esto es fabuloso. Vamos a ver, sí. Madre mía, si aquí lo que se ve son todas las raíces que hay por aquí debajo. Claro. ¿Y la bomba? Sí, la bomba estará ahí debajo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Una piedra difusora que es la que le hace meterle oxígeno. Muy bien. Es decir, aquí tenía, estos son, vamos a ver... Abicholillas. Abicholillas. ¿Qué más tiene aparte de la lechuga rizada? He visto yo por aquí algo de tomate. Tomate. Esta es una tomatera. ¿Y esto lo puedes mezclar aquí así, tal y como está, sin ningún problema? Sí, sí, no me está dando problema. ¿Cuánto tiempo calculas que más o menos estará ya listo para poder llevártelos, para cocinarlos? Es que los tomates se pueden ir cebrando de varias épocas. Pues, tardan más o menos unos tres meses. Unos tres meses, ¿no? O menos. O menos. Sí. ¿Y las abicholillas se cogerán un poquito antes? Sí, las abicholillas sí, ya las estamos cogiendo. ¿En qué fecha las sembraste? En febrero. En febrero. Claro, esto como tienes, por lo que veo aquí, el material que hay aquí en lo alto, es corcho blanco, ¿no? Sí, corcho blanco. Este es de unos 4 o 5 centímetros de grosor. De 5, de 5. De 5. ¿De 5? ¿Le ha ido haciendo los orificios conforme ha metido la semilla germinada? Un vaso. Un vaso. Lo señalas y lo cortas con el cuchillo. Perfecto. Pues, vamos a pasar al siguiente cultivo hidropónico. Bueno, pues este que tienes por aquí, parece ser que tiene otro sistema de mantenimiento. Este ya no tiene el agua continuamente siempre la misma, tiene un reciclaje de movimiento. En este caso, para mostrárselo aquí a nuestros interesados, esto tiene un circuito cerrado. Que en este caso, lo que hace es que el agua fluya por un lado y vuelva a salir y cierra el ciclo continuamente. La bomba, ¿dónde la tiene en este caso? Aquí también. Tiene una pequeña bomba. ¿Qué característica tiene esta bomba? Mil litros. Esta es de mil litros por hora, se llama. Simplemente necesita la bomba, aquí no hace falta nada más. Nada más, la bomba. La bomba y luego el soporte. En este caso, ¿este es casero o...? No, este lo vendemos en la tienda. Ah, este lo vendéis, ¿verdad? Viene ya preparado con la bomba y todo, ¿no? Sí. Y aquí veo que hay unas pequeñas cuerdas. Para secuestrar los pepinos. Que la idea es que conforme las plantas vayan creciendo, las vas atando. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que tiene sembrado? Tingu pepino. Tingu también habicholilla. Tomate cherry. Berejena. ¿Podemos ver las berejenas también? Sí. Me lo indica. Estas, por ejemplo... Son los pimientos. Son los pimientos. ¿Hay alguno ya con fruta que se vea? Sí, en la otra ha faltado. Vamos a ver. ¿Estas serían las berejenas? No, los pimientos. Ahí está el pimiento. Es que chiquitillo está ahí, qué bonito. Y esta es la berejena, la flor de la berejena. Y ahí tiene... ...lo que es la berejena. Y esto lo tienes todo por lo que veo aquí a temperatura ambiente. Ahora mismo lo único que le protege es un tordo... Un tordo de rafia verde. Y ya está. Ya está. Uno necesita más mantenimiento independientemente del abono que le eches al agua. Sí, claro. Que todas deban al mismo abono depende de la cantidad de agua que estemos utilizando. Claro, el detalle principal es germinar primero las semillas y a partir de ahí ya tener el agua con el abono preparado y meter las semillas germinadas conforme las tienes aquí. Esto, por ejemplo, es un soporte de una semilla germinada. Estos colchos que veo yo negros... Son unas gomas que las vendemos en la tienda. Son unas gomitas que lo que hacen es sujetar la raíz y el tronco y ya está. Las raíces. Mira qué cosas más curiosas y qué cosas más... Y esto es un soporte para que no se caiga la planta. Para que se sujete la planta. Sí.